hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba a su comentario y también lo de la más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo recuerden que aquí van a encontrar de todo un poco y en la cajita de información les estaré dejando el link de algunos vídeos que pudieran interesarles y también les recuerdo que suscribirse es totalmente gratis no les va a costar nada más que picarle ahí donde dice suscribirse y activar todas las campanitas para que les lleguen todas las notificaciones y que trato de mantenerme súper súper activa para que tengan ahí con que entretenerse y pues en el vídeo de hoy hermosura les traigo un top 5 productos que son para el hogar y que voy a estar utilizando pues ya a la de ya son productos creo que todos son del catálogo de abono así que sería un top 5 productos para más que nada son para la cocina y pues como toda una doña verdad pues necesito cositas para cocinar para la cocina entonces pues ahí tenía esos productos que ya voy a comenzar a utilizar y quiero compartírselos y también déjenme saber en los comentarios si los conocen ustedes y cuál ha sido su experiencia con ellos y lo primero que les voy a mostrar pues es este escurridor que ya tenía un buen rato que lo tenía y no lo utilizábamos horas se los llegué a compartir en un unboxing y este es el de los cupcakes porque hay varios diseños hay varios diseños de estos escurridores que me gusta que tengan esta división porque pues aquí puedes poner cuchillos tenedores cucharas o al revés y pues ahí para a la hora de que se seque nuestras cucharitas no guarden humedad está súper practiquísimo de hecho también podemos utilizarlo como un organizador hasta para no sé cosas para la escuela lapiceros los peines los cepillos aunque tiene el decorado así del cupcake pero se ve súper coqueto yo pienso que está muy padre este organizador y aunque abajo pues pudieran ponerle no sé quizás un pedacito de tela de foamy de cartoncito si no quieren que de repente se va a ir por aquí la punta del lapicero aquí cabría muy bien lo que es la regla por ejemplo también así miren para poner qué sé yo un ejemplo es un ejemplo así miren está súper coqueto también está muy padre el chiste es ahí meter la inteligencia yo a veces hasta en vasitos ando ahí usándolos para guardar ahí mis lapiceros entonces pues está muy coqueto y voy a estar utilizando este organizador de cupcakes que no recuerdo pero andaba como en 40 pesos son económicos o sea realmente estos productos no son caros y recuerden que no luego con el fin de promocionar la marca es sólo entretenimiento y otro producto que va a estar utilizando son estos platitos que ya también ya éste abrí unos ya tenía unos pero estos hijos les como los utilizo como los usamos porque son súper prácticos hermosuras y que creen que voy viendo que hay como que éste se ve de un rosa diferente a los otros si llegan a apreciar miren se ve de otro rosa diferente y estos tienen así como que el glitter bien tienen como glitter encapsulado es un plástico suave pero es muy bueno aquí hasta puedes poner comida congelada ahí en el freezer y no se des no se rompe no se des compone lo que es el material o también lo puedes poner en lo que es en el horno de microondas y aunque se hace suavecito pero no se deforma y este para cerealero es como más un plato cerealero pero también para la sopa para los niños aunque puedes poner también productos calientes y si se hace como que aguadito pero hay que tener cuidado con ellos y son seis piezas estos andaban como en 60 pesos 50 pesos también también hay unos que vienen en set con sus vasos yo en esta ocasión y bueno la vez que las compré solamente venían así los platitos y pues los voy a estar utilizando también y después de un movimiento porque estaba un poquito lejos donde dejé las cositas voy a estar utilizando de los productos que recientemente les compartí en un unboxing estas cucharitas que son tanto las de mini como las de osito de mickey mouse y osito y moñitos como quieran decirles que son de plástico y estas las voy a estar utilizando ya sea para también este para mí para mi pequeño no sé quizás hasta para la el yogur miren la sopa y eso no porque son como más de postre están muy chiquitas así no están tan hondas y pues ni modo es que para sopear o sea imagínense me lleno este plato de de caldo y o de sopa y cuando me la voy a acabar voy a tener ahí para comer un buen rato pero estas son como más para postres están bien digo están súper bonitas y estas andaban baratas y creo que andaban como en 20 pesos el jueguito salía como en 10 pesos cada una pero no son desechables son lavables y pues podemos utilizarlo un buen de tiempo que sí si somos toscos con ellas si se llegan a romper a quebrar porque pues es un plástico aunque es resistente pues también es de cierta manera frágil o sea como o sea es resistente o es frágil claudia pues miren depende del cuidado que tengamos con ellas también voy a estar utilizando estas cucharitas y otro productito más que voy a estar utilizando es esta coladera o este cucharón que viene tipo coladera que también se los mostré en el unboxing que viene así en un color verde de manzanita y este pues para cuando queremos agarrar ahí los frijolitos y no queremos caldito para la sopa hay que ser yo para cualquier comidita que andamos buscando el hígado de pollo entre la cazuela del caldo y que no sale nomás no sale la cebolla pues ahí le metemos el cucharoncito miren y pescamos el hígado a la mollejita digo a quienes les guste verdad o para cualquier alimentito que hay el chiste está en que en algo lo voy a utilizar y me gustó porque tiene su patita su manguito súper largo no viene así como que muy cortito y pues está muy práctico y este también estaba en oferta andaba como en 20 25 pesos o sea realmente se me hizo súper bien y dije voy a aprovechar y ya para terminar con el siguiente producto que este no es tan nuevo este ya lo estuve usando pero si me hace falta otro y me refiero a estas pinzas que son pinzas coladoras porque también son muy prácticas hermosuras para cuando estás haciendo las fritangas este de hecho hasta para cuando nos ponemos a hacer carne también sirve para usarlas así como pinzas para voltear la carne miren estas pinzas para cuando haces tus taquitos dorados tus flautas o cuando haces este las gorditas o cualquier alimento y que esté entre el aceite para las fritangas y que no puedas este pues obviamente no puedes meter las manos los dedos esto está súper prácticas miren viene bien y está si estaba un poquito carita andaba como en 60 pesos creo pero pues el material obviamente no es igual el plástico a lo que viene siendo este que nos dice es metal nada más nos dice ese 100% metal y puedes hacer hermosuras estos son los cinco productitos en esta ocasión que voy a estar utilizando que corresponden al catálogo de abón que están ahí en la sección de fashion home bueno y en las cositas para el lugar déjenme saber en los comentarios si conocen alguna de ellas qué tal les parecieron me gustaron mucho las cucharitas están muy padres ojalá que salgan más diseñitos a mí me encanta tener de este tipo de cucharitas también me encantan los trastes para la cocina hermosuras así como me gustan los esmaltes y los perfumes híjole si también vieran mi cocina me encantan todos los contenedores todas las cositas para la cocina de estos platitos también hay unos en color amarillo que me gustaron un color verde manzana y no recuerdo si había algunos que venían combinados así como de colorcitos ya hace tiempo que los vi también bien padres de estos cucharoncitos y me gustaría que hubiera también más colores es que a mí me gusta coleccionar las cosas hermosuras bueno no coleccionarlas sino tener ahí varias de diferentes colores y también lo que son los escurridores había de diseños confort me van saliendo las colecciones que de manzanitas que de cupcakes es este el de maripositas también estaba súper hermoso que hay el de maripositas también lo hubiera querido pero qué voy a hacer con tanto escurridor a ver díganme pero bueno esto sería todo hermosuras espero les haya gustado el videito y me dejen saber en los comentarios si conocen alguno de estos productos si los han usado o no y si no también compártanme cuál es su producto para la cocina dentro del catálogo de abón que les ha gustado bastante y pues de antemano mil gracias nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye